Es el domingo 28, bueno, la Maratón 21K, conjuntamente con la gente de gimnasia, de gimnasia y tiro organizada y bueno, con la modalidad marcha, que es inédito acá en Salta y bueno, apelando a que la gente participe como lo hacen todas las maratones y bueno, y también avalado por Nación. ¿Cómo tienen que hacer los interesados? Bueno, no, como todo, inscribirse acá en el club, bueno, y los centros disponibles y bueno, y como no, y nada más, participar porque la idea de nosotros es apoyar todos los tipos de maratones que son los que se está dando en toda la provincia, la gente lo está adoptando en cada maratón no hay menos de 300 participantes y eso es buenísimo. ¿Sigueres incentivando que sigan haciendo deporte? Deporte, todo el tiempo. Deporte, bueno, de parte del gobierno, no solamente las maratones sino eventos deportivos de rugby, de fútbol, de básquet, queremos reactivar todo como venía, mejorarlo así que, bueno, las maratones son una opción para toda la familia, por ahí hay que buscarle no los 21K, pero sí la de 5 kilómetros o la marcha y bueno, lo puede hacer con la familia y es una opción más para el fin de semana estar en movimiento. También está la alternativa de los 10 kilómetros, ¿no, Sergio? Claro, los 10 kilómetros, bueno, esa es un poquito más complicada también, pero bueno, esto es para todos es para los competidores, para el elite y bueno, los 10 kilómetros también un poquito menos pero bueno, vamos a ver si nos metemos en alguna de esas.